Música Para mi la emoción es un sentimiento intenso producido por la alegría o la tristeza, gracias Podríamos hacer referencia a que las emociones son el resultado de un producto de evolución de nosotros como especie Para mi una emoción es un sentimiento que me puede producir alegría, tristeza y me permite ser simplemente yo y expresar lo que siento Yo soy de la dirección Para mi una emoción es aquellas expresiones que nacen a partir de los sentimientos Corte, 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 corte No existen emociones buenas y malas, existen emociones que son necesarias y necesarias porque son justamente las que nos han permitido la supervivencia y mantenernos como especie A cualquier suceso de emociones puede ser la tristeza, la alegría, la rabia o cualquier suceso ante cualquier actividad opino yo Para mí la emoción es cuando expresamos intensamente un sentimiento por ejemplo la felicidad como cuando mi equipo gana un partido hace un gol la tristeza o la rabia cuando desafortunadamente pierde Para mí una emoción es algo muy grande Siento que el corazón se ensancha y es algo indescriptible Podríamos preguntarnos cuál es la función de las emociones y cada una de ellas respondería a una necesidad específica a cada uno de nosotros cuando las presentamos Para mí las emociones son la manera de reaccionar a lo que ocurre en nuestro entorno ¿Qué es una emoción? Para mí una emoción es una respuesta psicofisiológica a un sentimiento Bien puede ser la alegría Tristeza, la misma rabia Son emociones que nos diferencian de los animales Para mí una emoción es la reacción que tiene una persona ante un evento Yo nunca he pedido un cámara Así que las emociones, más que negarlas hay que vivirlas, experimentarlas, adecuarlas porque son necesarias para nuestra supervivencia Cada una de las emociones que experimentamos nos permiten estar en el aquí y en el ahora a través de la evolución como especie Gracias por ver el video Gracias por ver el video